Hola chicos y chicas esto es The Witcher y esta es mi segunda misión con Triss Voy a hacer una misión con Triss donde tengo que ir a buscar en una cámara en un puerto Un tesoro, un tesoro de Distract, creo que se llama así el gordo ese, bueno no se Pero quería sacar esta misión porque tenía pensado, ya que he avanzado mucho en la historia Pero quería empezar a hacer una secuencia de este juego a partir de que vaya a Skelegion A partir de aquí de esta misión quería hacer una secuencia del juego y capítulo a capítulo Entonces pues bueno voy a empezar desde aquí a ver si gusta el juego, a ver si va bien Y empezaré con la secuencia Me ha pedido Triss que venga aquí al santuario del juego eterno en el puerto Que tengo que estar aquí a medianoche así que vamos a meditar para que se acabe a medianoche O sea que tenemos que estar justo aquí Y bueno, es lo bueno de poder pasar el tiempo rápido sin hacer nada Bueno, a ver si estamos aquí, vendrá Triss que es nuestra amante del pasado ya Y bueno, a ver que dice Unos armados, vale Vale, lo que quiere la chica es que yo la entregue como excusa para poder entrar Vale, vale Estamos siendo juguetones Me gusta el sentido del humor que tiene Gerald Porque es así sarcástico Y como mantiene con la cara seria Es muy gracioso Vale, ella entregaría la vida de ella por Jaskier Y por Ciri Bueno Quizás si dice que tengo Vale Vale Filipa No sé si es hombre o mujer Pero Filipa Era un trabajador de Distrack Que era el gordo que estábamos antes Con el que estábamos antes No tengo nada No sé nada sobre Filipa O sea que Lo tengo crudo Y sobre la logia Creo que tengo algo Ahí un poco Así que bueno Vamos Con las manos un poco vacías Preguntamos para el tesoro ¿Qué es el tesoro? Si aprendemos algo Bien ¿Qué es lo que estábamos? ¿Qué es lo que estábamos? Pensaba que no hubiera un coño de Dijkstra para ayudar a los demás magos Es verdad Lo que lo hago Hay muchas maneras para conseguir el oro Pero Es simplemente no es lo más importante Para mí No Espera Quiero agradecerte Bueno Antes de esto Tuve una conversación con ella Que Que parece que cambió algo en el juego Solo bueno Que Algunas decisiones en el juego Cambian la historia Pero hubo algo que Que hice No sé Qué pasó Pero Puso la pantalla De una manera diferente Y parece que cambió Mucho la historia Porque la chica Ya está un poco más Más abierta Entonces Vamos a ver Qué pasa Después de De esta misión De esta misión De esta misión Hace lo que necesitas hacer, no importa lo que suceda. No migrado, puerto. Vale, ya estamos en el puerto donde se supone que está Menge, o Menge, como se llame el tío ese. Esperemos que no sea otro gordo. No tengo nada contra los gordos, pero que los gordos son muy apestosos. ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Yo creo que Geralt está por dentro ahí y como la vuelvas a tocar es que vamos. La mano la pierde, fijo. Vamos a ir a hablar con Menge antes de que la lié con estos. Vale, vale. Es que me ponen esta opción de partir desde la cara. Pero vamos a lo que tenemos que estar. Vale, bien, bien, bien. El de mi calaña dice. Sí, sí, claro. Bueno, tenemos que seguirlos Vamos a seguirlos hasta Hasta Mengi Así que vamos lento Tranquilos Oh, mírala Ya la estaban buscando Vamos, sigamos No puedo correr, vale Vale, no puedo correr Sigamos Bueno 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 Creo que la hemos liado Mirad lo que me pone aquí Madre mía Es que si la leoparda Quién sabe qué nivel tienen estos tíos que igual me matan Jope Venga, vamos a arriesgarnos porque Es que me carcome por dentro dejar a Tris ahí A cortar raíces Bien, vale Son nivel 7 Vamos con ellos chicos Esto es lo que queríamos Ahí En 2 Lo hemos partido Tú también mueres No la toques Qué pesado Vale Oh Problemas, problemas, problemas Vamos atrás, atrás Vaca Oh Vale, me están pegando Vale, estos dos últimos están chungos Voy a hacer algo Ahí Vale Tengo unos problemas Tengo unos problemas Poco espacio Mucha people Así que vamos a utilizar esto Vamos chicos Podemos Estamos sin escudo Pesa un poco de escudo aquí Vamos a seguir matándolos Vale, vale Ah Que están todos aquí Vale Jope Juego por aquí Juego por allá Uy, uy, uy Problemas Oh, he muerto He muerto Bueno, no pasa nada Es impresionante La dificultad que tengo Con este juego Me he puesto en modo difícil Y a veces me cuesta mucho Matar hasta un simple perro Me cuesta bastante La verdad es que me quitan mucho Pero bueno Vamos a A intentarlo de nuevo Bueno Ya estamos aquí de nuevo Vamos a intentar acabar con ellos De una manera Rápida Como no sé Pero bueno Vamos a intentarlo con Tenemos Simón Vamos lanzarles un Simón Simón Vale Los hemos llegado Vale, vale, vale Vamos a intentar matarlos Lo hemos quitado Lo hemos quitado bastante Creo que es mejor bajar No sé por qué Pero Aunque hay más abajo Ok Vale, hemos partido uno en dos Bien, vamos bien Otra bomba Ta, ta Vamos a ver si Nos cargamos a este Me tiene mosca Oh, eso me ha dolido Bastante Jope Ah, que son Pesados Vale Otro menos Oh, me he caído Ah, vale He muerto por la explosión De estos barriles Miradlo Vas a flipar Boom Que pasaba Tengo que volver arriba Tengo que volver arriba Volvemos arriba Vale Vale, ahí tengo rota la espada Tenemos que Después de esto Intentar mejorar Eh, intentar repararla Dios mío Que no muere Que pesado Vale Nos queda uno aquí Muerto Vale ¿Estás bien, Triss? Creo que nos faltan Unos cuantos abajo Eh, vamos por aquí Ven guapa Espera, espera Primero vamos a hacer esto Oh, ya estoy sobrecargado Tío Tengo que comprarme alforjas Creo que se llama Eh, eh ¿Me la escucho gritar? Espera chica Espera, espera, espera Chica, espera Oh, tengo mucha cosa aquí Vale, vale, vale Intensidad de acción Pues que no me sirves para nada Aunque me das más daño Pero Joder Virgo todavía está Arranado En realidad no sé si ponérmela Es que el Axia no la utilizo para nada O sea Venga, vamos a ponernos y vamos a tirar esto Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Tengo bastante dinero así que Unas espadas de menos No 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 importa Uh, estamos en la calle ya Uy, uy, uy Tranquilo, tranquilo Cachazo Venga, muy bien Muerto Falta un oído, ¿no? Bien Mira que guapo Ah, no tengo espada ¿No tengo espada? Saca la espada Muy bien De repente ya te dan me pegado No puede ser cierto Espera Vale, vale Vale, vale Es que creo que Que cuando he sacado la espada Me ha cambiado la La señal Bueno, no sé ¿Cómo lo miramos? O si no, pues Tendríamos que tirar la espada Vamos a intentar buscar más espadas Amarillas Todo lo que hemos tirado nosotros Este tío que nos tiene Coronas Grilletes Que no sirve para nada Pero los vamos a llevar Ah, era una bruja Filipa Mira Ya sabemos Quien era Filipa Esta se llega Vale No es donde nos indica el mapa Oh, vale Por fin nos encontramos Calvo Bueno Dime Dime dónde está Jaskier ¿Eh? Uy, bueno Que tanto me da Pues tampoco es tan fuerte Como esperaba Creo Creía que me iba a costar Mucho matarlo Bueno Nunca viene mal Matar a alguien más fácil Lo siento Lo siento, chica Sí Claro, ahora no puedo preguntarle nada A Menje Pero bueno Me he desecho del calvo ese Que me tenía bastante mosca Desde que he llegado A Novigrad Vale Ahora me toca registrar Este Esta habitación Con mis sentidos de brujo Así que vamos a empezar A buscar cosillas Vale Tenemos un libro Bien No me sirve Es para nada Y bueno Me llevo este libro Vamos a leer la carta Que hemos encontrado A ver Carta Aquí Carta para Kalef Menje Kalef Tengo nuevas instrucciones Relativas a la organización De la ejecución Siguiente Bla 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 Algo de que tenía que ir A verme con alguien Y esto Tontadas Vale Hemos subido de nivel No Aquí Y podemos mejorar algo El problema es que no tenemos Más espacio Para poner Cosillas aquí Así que Pues nada Has encontrado algo La llave se desprocha La llave de una cámara He encontrado He encontrado Dudo que va a estar La llave Encontrado Una carta De un espirado Un espirado Vale La verdad que Chris Me gusta más que Jennifer Si pudiera elegir No sé si podría elegir Entre quedarme Con una de dos Pero bueno Ya más adelante Ah mira que bien Está claro Bueno en marcha All right Nothing left For us here Let's go Be glad to Just not our way From the new gate He 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 Encontramos Escapar Vale Por esta puerta Podemos salir Oh Tengo llaves Igual las llaves Que que hemos sacado el bolsillo del tío y nos ayudan a abrir bastantes puertas puertas que he intentado abrir por la ciudad vale nos separamos hasta lo quiere quemar todo vale quiere hablar conmigo después estuvo por buen camino vale lo ha quemado todo que me mola todo si yo también se queman las cosas como que nos vamos que va yo quiero quemarlo todo ah no quiere transportarse el tío este uy se ha ido vale no pasa nada yo tendré que buscar la forma de salir por aquí a ver bueno vamos a intentar saltar por aquí si por aquí nos viene bien oh muy bien me parece que por aquí no puedo salir y por aquí sí así que vamos a con ar pam puerta bueno vale vale el gordo nos quiere decir algo a ver que no te dice si es Gerald de Rivia hehehe hehehe as soon as you tell me where my treasure is me and Menge didn't see eye to eye how badly 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 hehehe normal well my treasure is not in there is it burning with the witch hunters Mientras quedemos en paz Estoy escuchando muertes Mientras estamos hablando No, no, no Qué confianza Vale, vale Parece que no vamos a pelear todavía Algún día tendré que matar a este tío Venga Molar que es el espía Que hemos encontrado Vale, vamos a Vale, vámonos Venga, guapa Hasta luego Vamos a ver quién se está peleando por aquí Nadie Bueno chicos Esto Esto es todo lo que tengo de esta misión Esto es lo que tengo con Chris Y bueno Espero que os haya gustado Bastante Ah, mira Se están pegando Esa allí Poderé pegarme con ellos No Bueno Y bueno Acordaros de un like Suscribiros Y un comentario Voy a ver si Me paso rápido esto Y puedo llegar a la siguiente Ciudad Y empezar la secuencia O si queréis Empezaré la secuencia A partir de Del siguiente video No sé Así que Gracias por ver el video Y hasta luego